El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 17 de San Mateo. Nos recuerda a uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, el profeta Elías. Quizás podemos recordar que en otro pasaje, en el de la transfiguración, dos personas se aparecieron junto a Cristo. Allá en la montaña santa, Moisés y Elías acompañaron a Cristo. Es evidente que Moisés está relacionado con la ley. Esos cinco primeros libros de la Biblia, lo que llamamos el Pentateuco, es la gran obra de Moisés. Moisés, en profunda unión, en unión de humildad, de fe y de amistad con Dios, Moisés le marca un rumbo al pueblo de Israel. Y ese rumbo es la Torah, es la ley. Pero luego tenemos a Elías, y lo que destaca en Elías es la profecía. Es un gran profeta, es un hombre de una palabra valiente, certera, que habla de Dios y del poder de Dios. Este es Elías. Y es interesante porque para los judíos, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, ellos no lo llamaban así, por supuesto. Lo llamaban la ley y los profetas. O sea que en aquel pasaje, cuando aparecen Moisés y Elías, es como todo el Antiguo Testamento, la primera alianza, la gran alianza de la antigüedad, mirando hacia Cristo, que es la nueva alianza. Bueno, pero esta introducción nos sirve para recordar cómo es de importante Elías. Podríamos decir que Elías es el prototipo del verdadero profeta. Profetas hubo muchos y muy santos, ¿Cómo no recordar aún Jeremías, Ezequiel, Daniel, Zacarías, Sofonías, Nahum, tantos profetas, verdaderos hombres de Dios? ¿Pero por qué sobresale entre todos Elías, como aparece en el pasaje de hoy y también en lo que ya he dicho de la transfiguración? Elías destaca por una razón. Porque en el momento en el que Elías realizó su ministerio, él era prácticamente el único profeta, el único profeta de Dios. Fueron tiempos de gran apostasía, fueron tiempos de gran traición. Podemos decir que en parte seducido por el pecado y en parte asustado por el poder de aquella época que estaba en manos de una mujer llamada Jezabel, en parte seducido y en parte asustado, el pueblo le dio la espalda a Dios y se volvió hacia los ídolos. Los profetas que lo sabían, los profetas de Yahvé, los profetas del Dios verdadero fueron ajusticiados. Pero ¿qué pasó? Que hubo un hombre que permaneció fiel. Y por eso Elías no es solamente un profeta, es el profeta de la fidelidad en tiempos difíciles. Y eso es exactamente lo que Jesucristo dice de Juan. Profeta en momentos de gran confusión, profeta en los momentos de gran traición. Eso fue Juan Bautista, según nos dice nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que hay una enseñanza permanente para nosotros. Porque cada vez que nos parezca que los tiempos están demasiado confosos y que la gente no distingue ni lo bueno ni lo malo, y además entre seducidos y engañados y asustados se apartan de Dios, es tiempo para pensar en la grandeza de Elías y en la necesidad de Juan Bautista. Y termino con una pregunta. ¿Y qué tal que esa misión te corresponda a ti, en el lugar donde estás, en el lugar donde vives? Hagámonos esa pregunta delante del Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!